Ya se acabó, ya se acabó, esta horrible relación Ya se acabó, ya se acabó el amor que hubo entre los dos Yo sé que tú, yo sé que tú siempre me culpas a mí Se te olvidó, se te olvidó que tú me engañaste a mí No soy capaz, soy incapaz de fingirte más amor Yo lo intenté mucho, luché por olvidar tu traición Creo que es mejor de corazón hoy darte tu libertad Puedes buscar un nuevo amor, yo en ti no vuelvo a confiar Y cuando tú te vas para la calle a andar Yo te imagino haciendo quién sabe qué Yo no puedo confiar en tu bendito amor Me quedo sola, creo que así debe ser Solo un favor voy a pedir en esta separación Que no hables mal tanto de mí, inventa de otra razón Tú sabes bien, yo no fallé, quise salvar nuestro amor Aunque intenté no fui capaz de olvidar tu traición Y cuando tú te vas para la calle a andar Yo te imagino haciendo quién sabe qué Yo no puedo confiar en tu bendito amor Me quedo sola, creo que así debe ser Y cuando tú te vas para la calle a andar Yo te imagino haciendo quién sabe qué Yo no puedo confiar en tu bendito amor Me quedo sola, creo que así debe ser Yo no puedo confiar en tu bendito amor